Brigadas de rescate lanzan frazadas y enfrentos a los sobrevivientes de la violeta accidentada en la cima del nevado de Tolima. Todavía no se ha logrado contacto terrestre con ellos. La violencia pone en crisis a la justicia en Colombia. El ministro Carrillo anunció planes para combatirlo. La violencia pone en crisis a la justicia en Colombia. La violencia pone en crisis a la justicia en Colombia. La violencia pone en crisis a la justicia en Colombia. La violencia pone en crisis a la justicia en Colombia. La violencia pone en crisis a la justicia en Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!